Luis Alberto, hijo biológico de Juan Gabriel. 5 datos curiosos que tienes que saber. Este 26 de septiembre destaparon uno de los secretos mejor guardados de Juan Gabriel. El gran secreto es que Luis Alberto Aguilera es el único hijo biológico de Juan Gabriel, reportó Borjas Voces de Univision. Durante una entrevista exclusiva con el joven de 26 años, descubrieron detalles de un hijo del divo de Juárez que ha vivido lejos de los reflectores, hasta el día de hoy. En la entrevista, Luis contó que su madre se llama Guadalupe y viven en un pueblo en Nevada. La madre del único hijo biológico de Juan Gabriel no quiso que su hijo tenga una vida normal lejos de los reflectores. Las pruebas que confirman que Luis es el hijo biológico de Juan Gabriel son un acta de nacimiento, fotos de Luis con su padre, correos electrónicos y cartas del puño y letra del divo de Juárez. Desde que yo era chico siempre supe que mi padre se dedicaba a cantar y bailar. Desde que tenía uso de razón sabía quién era su padre y cuando iba creciendo vio a qué nivel y se siente muy orgulloso de él. La última vez que se vieron en persona fue a finales del 2014. Tras descubrir la existencia de Alberto J.R. Y confirmar su identidad mediante una exhaustiva investigación, el reportero de primer impacto, Borja Voces, le trae a la teleaudiencia hispana de Estados Unidos la conmovedora historia de este joven, en una conversación altamente emotiva durante la cual el hijo del famoso cantautor revela el amor que recibió de su padre y el dolor que experimentó a causa de su forzado animato. Un certificado de nacimiento, el título de una propiedad, fotos de padre e hijo juntos, notas escritas a mano por el ídolo musical y mensajes enviados y recibidos por ambos son algunos de los documentos que los televidentes de primer impacto vieron como pruebas de que este joven es, en efecto, el hijo legítimo de Juan Gabriel. Lo que tienes que saber. 1. Juan Gabriel tuvo a su único hijo biológico con una empleada doméstica. Juan Gabriel tuvo a su único hijo biológico con una empleada doméstica llamada Guadalupe. Ella fue la que no quiso que su hijo Luis creciera frente a las cámaras y rodeado de la fama de su padre. Por lo que decidió criarlo lejos de los recilectores para que tenga una vida normal. 2. Juan Gabriel se preocupó mucho por el nacimiento de Luis. Juan Gabriel le escribió una tierna carta, hace 14 años atrás, en el Día de los Padres. A continuación puedes leer lo que le escribió el artista a su hijo legítimo. Ojalá hubiera un día del hijo, para poder felicitarte por tener un hijo como tú. Me preocupé y mucho porque nacieras para que sintieras el aire como yo y vieras las puestas del sol junto a tu mamá, y la luna llena y las estrellas. No me costó nada convencer a tu bella mamá de eso, porque es muy amiga y muy madre. Aún recuerdo el día en que te engendramos. Fue un 29 de noviembre. Luis confesó que de niño estuvo en varios conciertos de su padre y que le gustaría seguir sus pasos. 3. Guadalupe prefirió que Luis viva lejos de los recilectores y él lo entendió desde niño que era por protección. Desde niño, Luis entendió que era diferente a los otros niños. Él tenía que mantener un anonimato para que nadie se entere que su padre era el famoso Juan Gabriel por protección. En mis primeros años fue bueno poder crecer y vivir normal pero luego siento como poner mi vida en pausa. Me quede en limbo, se siente, dijo Luis a voces. Lo único que le quisiera decir a mi padre es gracias por darme la vida. Sin él yo no existiera yo no tengo nada que reprochar. Borja voces le pregunta si está consciente de lo mucho que se parece a su padre, y este le responde. Después que él fallece me veía al espejo sentí un consuelo dentro, al ver y pensar que por ese parecido en que más yo crezca más lo voy a ver a él. Me puedes ver hasta después que me vaya de este planeta, solo tienes que verte al espejo, le escribió Juan Gabriel a su hijo. Luis asegura que a Juan Gabriel no le gustaban los teléfonos y por eso su comunicación era por e-mail. 4. Luis ha vivido 26 años en el anonimato y está dispuesto en hacerse una prueba de paternidad. Un 8 de agosto del 2001, Luis le envió un correo electrónico a Juan Gabriel a decirle lo siguiente. Papá, yo te quiero y te extraño, y ahora mucho más que estoy lejos de México. A lo que Juan Gabriel le contestó, México eres tú. Hazlo donde estés. En la casa que vive hoy Luis con su madre.